¡Gracias! 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 Libre, salvo, que quitas penas y dolor Libre, salvo, en los brazos de mi salvador No habré de tembler ni aún desconfiar En los brazos de mi salvador En el pueblo yo bien seguro estar En los brazos de mi tentador Libre, salvo, que quitas penas y dolor Libre, salvo, en los brazos de mi salvador Muchas gracias. Muy bien, es un placer que cada uno de ustedes está acá reunido con nosotros De parte de Sociedades Jóvenes Les damos una calurosa bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Este es la segunda vez que nos reunimos de parte de Sociedades Jóvenes La Iglesia de Germantáon en el campamento de Monena Y es de grata alegría de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos durmieron anoche? Bueno, de eso vamos a hablar más tarde a la hora de los anuncios Porque tengo un detallito que decirles acerca de la hora de descanso ¿Verdad? Seguidamente les dejamos a Adriana con ustedes Sean todos muy bienvenidos a la Casa del Señor y gracias por venir en esta mañana Ahora entonaremos el canto tema Apóyate en mí De pie, por favor Cuando a nadie le importa Si yo muerto vivo estoy Cuando a nadie se pregunta ¿Por qué solo y triste voy? Cuando tengo pesadas cargas Que no me dejan vivir Pronto siento yo sus brazos Abrazándome y decir Apóyate en mí Cuando te sientas caer Cuando mal todo está saliendo Mi mano cerca está Apóyate en mí Cuando sangre a tu corazón Cuando estás abandonado Encontrarás amor en mí Con el sueño se ve cruento Tendrosos mis pasos van Cuando no puedo seguir Mi vista se eleva a ti Que me da seguridad Pues mi salvador es el Pues mi salvador es el Cuando sangre a tu corazón Cuando sangre a tu corazón Cuando estás abandonado Encontrarás amor en mí Apóyate en mí Apóyate en mí Cuando te sientas caer Cuando mal todo está saliendo Cuando mal todo está saliendo Mi mano cerca está Apóyate en mí Cuando sangre a tu corazón Cuando estás abandonado Apóyate en mí Apóyate en mí Apóyate en mí Apóyate en mí Buenos días hermanos Feliz santo sábado Para cada uno de ustedes Y feliz frío No, está rico, está rico Solo es la de los hijos De uno que uno se preocupa Pero por uno Uno goza Más que todo La hija mía que está Tiene fiebre Le está dando Le empezó a dar fiebre ahorita Pero tengámosla en oración Por favor Y bueno Los que me quieran acompañar Segunda de Timoteo 2.22 Para la lectura bíblica Segunda de Timoteo 2.22 Todos dos Así se lee la palabra de Dios Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que de corazón limpio Invocan al Señor Amén Los que me quieran acompañar De rodillas Adelante Vamos a tener una oración O los que quieran Se haces sentaditos De pie Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea siempre Tu nombre Gracias Te damos Mi Dios Por este nuevo día Por este nuevo sábado Que nos gozamos en ti Para alabar tu nombre Para aprender de tu palabra Te damos gracias Porque Nos has traído aquí Con bien Algunos Acaban de llegar Otros hemos estado desde anoche Te agradecemos por eso Te agradecemos porque Porque tú eres Tú tienes Una misericordia grande Con cada uno de nosotros Eres un Dios de amor Y te preocupas Y te preocupas Por cada uno de nosotros Hay cosas que pasan Mi Dios Que uno no las entiende Pero tú tienes El control de todos Y te lo dejamos En tus manos Te pedimos Mi Dios Desde aquí Te pedimos Por Seguimos pidiendo Por nuestros hermanos Enfermos Por el hermano Héctor Te pedimos Por Por la hermana DJ Te pedimos Por la hermana Anita Te pedimos Por todos Mi Dios Por cada familia Que está aquí presente Por cada persona Que nos ve Atrás Detrás de las cámaras Te pedimos Por nuestros hijos Mi Dios Permite que Puedan gozarse En este día Porque es un día especial Es algo diferente Y lo más hermoso Es que estamos Alrededor Disfrutando Lo que has hecho Con tus manos Con tus santas manos Que es esta hermosa Naturaleza Al contemplar Los árboles Al contemplar Todo lo que hay A nuestro alrededor Nos da fuerzas Para creer en ti Y para Aferrarnos a ti Mi Dios Te suplico Padre Santo Que Que pongas Tu mano sanadora En mi nica Que le puedas Le puedas Dar salud Tanto a ella Como a cada uno De los que están Enfermos Que puedas Proveer Mi Dios A todos los que De alguna manera Tenemos necesidades De acuerdo A tu voluntad Mi Dios Proveer Todas Y cada una De esas necesidades Espiritual De empleo De salud Cualquier necesidad Mi Dios Por favor Ayúdanos Porque tu eres El único Que puede hacerlo Pero también Ayúdanos Para fortalecernos En tu espíritu Y que podamos Dar el primer paso Que no nos quedemos Tampoco allí Esperando que tu Haga todo Mi Dios Que también Nos soforcemos Y que podamos Buscarte De día y de noche En todo momento Padre Te pedimos En este momento También Por todos Los que Se encuentran En un hospital Por los que Se encuentran En las cárceles Están pasando Por momentos Muy difíciles Por Por la naturaleza Que Ha hecho Desastres Pero Pero esto Debes saberlo Mi Dios Porque Ya está escrito Y así debe De pasar Aquí vamos a estar Aferrados A ti Mi Dios Para que Podamos Verte En tu segunda Venida O despertar Nuevamente Para verte Y Contigo Te pedimos Mi Dios Por Por el pastor De esta mañana Por el hermano Que trae El mensaje De esta mañana Úsalo Padre Santo Úsalo Para que Podamos salir De aquí Bendecidos Y que podamos Poner en práctica Ese mensaje Poderoso Que tu Santo Espíritu Lo use Y que ponga En sus labios Todo lo que Tú quieres Decirnos A nosotros Por favor También Derrama Tu Espíritu En cada uno De nosotros Para prestar Atención Y de alguna Manera Empezar A trabajar En tu Ojo Todo esto Mi Dios Te lo pedimos En el santo Nombre De nuestro Señor Jesucristo Amado Amén Muy bien Ahora Seguimos Con nuestro Primer Mensaje Le queremos Agradecer Al hermano Isaías Por tomar El tiempo De estar Con nosotros En esta Mañana Pero esta Mañana No ha venido Solo Queremos que Se ponga De pie Por favor La esposa Y la hija Me pareció Que me dijo Los nombres Pero yo No soy muy buena Para los nombres Pero la esposa Y su hija Han venido En esta Mañana Acompañándoles Y hace falta Uno Y es su hijo Y él no está Acá Porque tuvo que Hacer una Diligencia Muy importante Que yo creo Que más adelantito El hermano Isaías La compartirá Con cada uno De nosotros Este También Aparte De eso En la Segunda Parte Que él va A tener Voy a sacar A todos Los jovencitos Le he pedido A Irma Y yo Que vamos A ir a dar Una caminadita Por allí Y a ver La naturaleza De Dios Como eso De las 10 De la mañana 10 y 10 Porque él Quiere hablar Con los padres Muy bien Le dejamos A la empresa Ahí Con ustedes Buenos días A todos Veo que aquí Están Los Los que usan Las cuentas De Instagram Y allá Están Los de Facebook ¿Verdad? Y si los conozco A los muchachos Más de algunos De ustedes No ha desayunado Porque prefirió Quedarse durmiendo Alguien que no Haya desayunado Levante la mano Los muchachos Los adultos Que se aguanten ¿Tú desayunaste? ¿No desayunaste? ¿Sí o no? Sí desayunaste No cuento entonces Todos los demás Comieron Tomaron su desayuno Y se está Muy bien Entonces no le doy Hermana Cecilia Majano ¿Dónde está? Celia Celia sabe Yo sé que el tiempo Está avanzando Yo ya Tengo lista La razón Para que ellos salgan Mi hija Ya puede dejar You guys know What scavenger hunt is So hay dos versículos Que ellos van a ir a buscar Pero hermana Lo vamos a hacer Solamente Si el tiempo Todavía hay Porque como Creo que estoy empezando Un poquito adelante O atrasado Si no hay para las preguntas Bueno En una próxima será Y haremos esto De igual manera ¿No? Pero Para que usted sepa Y usted me avisa Porque si dice Hermano Las preguntas Ya no hay tiempo No sé Pero usted solo me avisa Yo voy a tener el tema Y si no se puede De igual manera Les vamos a dar Un chocolatito a ellos La idea es Cuando salgamos Y salimos Es que se hagan dos grupos Le voy a pedir a Santiago Santiago ¿Verdad? Y a la hija De la hermana Celia Que ellos dos dirijan Les voy a dar las direcciones Es sencillo Es armar un versículo Acá hay dos versículos Escondidos Entre las piedras Ramas Hojas Lo que hay ahí Y el primero que venga Puede venir a comer Su chocolatito Pero no estoy seguro Usted nos hará saber Hermana ¿Tiene volumen El PowerPoint? Si le puede dar Por favor Bueno Lo hice para un lado Porque yo sé Que la pantalla Es pequeña Así es que Vamos a hacerlo De esta manera Muy bien hermanos Que bueno que están acá La hermana les dijo Que más después Les iba a decir Que no se acuesten Tan noche Que no estén Haciendo tanta bulla Yo se los voy a decir Ahora ¿Verdad? Porque ya no hallaba Cómo decirles Pero dije Bueno le voy a hacer El favor De todas maneras Yo me voy No me voy a quedar acá La hora de dormir Se nos es más De las once muchachos Así es que Para que vengan temprano Y más adelante Van a ver Que el frío Se va a ir calmando Va a estar rico Muy bien Hermanos padres A ver Un padre Que tenga su hijo acá Que haya nacido En los años setenta A él lo viene Un poco más joven Está su hijo Su hijo acá ¿Dónde está su hijo? Dos nenas Entonces si usted Nació en los setenta ¿Usted también Nació en los setenta O en los sesenta ¿De qué año es usted hermano? Usted es del setenta y siete ¿Y de dónde es usted? Puerto Rico Muy bien ¿Usted también es de Puerto Rico? Sí Yo vengo del futuro I come from the future Y le voy a decir a ustedes Lo que va a suceder ¿Cuáles son sus nenas? Nenas me imagino que son Porque aquí hay puras nenas Eso ya lo determinamos Ya está claro A ver las nenas Levante por favor Una Oh Ah ya está Las dos Como dicen en mi país Pero las dos colochitas Qué lindo Qué lindo Yo vengo del futuro Y les voy a mostrar Lo que va a suceder En el tiempo Cuando sus nenas Tengan ¿Qué edad tienes tú? Bueno ella también Ya vive el futuro Entonces Y la más pequeña ¿Cómo se llama? Angélica Cuando Angélica Tenga quince años Hermana Usted se va a enfrentar Con unas cosas Bastante difícil Porque nuestra niñez Creemos nosotros Ahora vamos a aclarar Nuestra niñez No es como la niñez De ellos Observen esto Miren primero el video Del lado derecho I really hope this works If it doesn't work I'm gonna be doing this Quite a bit So Pablo ¿Verdad? Juan Pablo Bueno I hope it works Beautiful Turn it up Miren este niño Esos niños Dos, tres, cuatro Con una llanta ¿A dónde creen que va a terminar Esa llanta? Dale volumen Tiene volumen ¿Dónde va? Miren la casa La puerta ¿Y qué va a pasar? No hay volumen Pero esa puerta Sonó ¿Y para dónde agarraron Los niños? They scatter everywhere I didn't do it I didn't do it Y de repente sale alguien Que dice Ese fue Yo no fui Si hay una de las cosas Más lindas De la niñez Es que podíamos disfrutar Sin necesidad Quizás por el volumen Sin necesidad De usar tecnología Muy bien Ahí se quiere seguir Quiere trabajar Ahí está Ahora miren estos niños acá En un bucket En un container Viajando ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar? Qué divertido Hermanos de los 70 ¿Disfrutaban ustedes así? ¿No jugaban ustedes también chibolas? ¿No jugaban troncos? ¿No jugaban con la piscucha? Cuando eran niños La pregunta es La niñez de ayer ¿Es la misma de hoy? ¿Qué creen? A ustedes no les voy a preguntar Porque obviamente What is this about? La niñez de ayer A ver Hermanos de Puerto Rico Usted ya sabe ¿Qué es esto hermano? ¿Cuál es su nombre? Luis Hermano Luis A usted lo voy a agarrar Porque ya me dio La licencia ¿Qué es esto? ¿Qué programa es esto? Ajá Pero de dónde tiene El volumen puesto ¿Verdad? Ah Otro de los 70 Messenger Z ¿Habéis oído de eso? Chicos ¿Alguno de ustedes? No Never Of course not Porque ustedes no son De los 70 Ah Pero es que esos programas Que nosotros miramos Cuando éramos niños Eran más sanos Eran más puros Puro Haiti Puro Candy Tendieron una belleza Mazinger Z Hermano Tenía un tipo Que se llamaba No espero que me diga Pero como ya me dio Licencia ¿Cómo se llamaba Barón Asler? Barón Asler What do you see In that face That catches Your attention ¿Se acuerda? Ya que ¿Quién me dijo Allá Mazinger Z ¿Cuál era la diferencia De cuál es tu nombre Hermano? Inmar Quiero lo que resaltaba De ese character Que la mitad era Hombre y mujer Hermanas No eran tan sanos Que se diga Así es que Nosotros Nosotros Escúchenme padre Escúchenme Nosotros siempre creemos Ay mi niñez Yo no era Como ustedes son Nosotros jugábamos Cosas muy sanas No ahora como ustedes Espérate papá Espérate Y vamos a ver Cuál es la diferencia Por 50 puntos ¿Cómo se llamaba Este Santa Claus Hermano Inmar O el hermano Luis? Le voy a ayudar Doctor Hell Oh What a night Pretty name Y no si ustedes Vivían en una En un ambiente De paraíso Cuando eran niños Ah Y entonces ¿Qué pasó? La niñez de ayer Hermano A usted le gusta la música Como me gusta a mi Ya lo veo el hermano Inmar Es bastante ¿Usted escuchaba inglés Español? ¿Qué escucha usted? Cuando era niño Bueno ahora ya perdió Toda la esencia ¿Y sus hijos están acá? ¿Su esposo? Pues es la esposa de él ¿Eh? Mucho gusto hermano Hoy si lo voy a agarrar A usted con mayor fuerza Fíjese Porque solamente con ella Estoy hablando Y usted no daba ni luz Donde estaba el esposo A ver hermano Inmar ¿Usted le Have you guys heard We will rock you? Have you guys heard Bohemian Rhapsody ¿Qué me cantaba? ¿Cuál es lo que tienen Míralo? ¿Y este? Ay 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 A ver hermana Las hermanas que me contestaron El himno 306 ¿Cuál es? Ya que son tan buenas Para recordar todo Díganme por favor Pero los nombres De los artistas Si nos acordamos Pero esto ya existía Hace mucho tiempo Has anybody ever not seen Bug Bunny Who here doesn't know Who Bug Bunny is You don't know Who Bug Bunny is Really Really you have never heard Of Bug Bunny La caricatura Who's gonna believe her En el 42 Ya se estaban dando besos Del Bug Bunny Con Elmer se llamaba Díganme Elmer No El hermano vivía Como una oriola Aquí en la cabeza En un convento Así como Samuel Una ley El hermano Que mantenga Sus pensamientos oscuros Solamente Y más Oh ya me está diciendo Mimán Ah ya Ah si viene Mira ¿Qué es lo que decía Mimán? Yo soy Adam El príncipe Eternia Por el poder De la calavera Gris Por el poder De Grey Pero nosotros Podemos Pequeños Que ellos Por el Y luego al final Dice que Él se transforma En el hombre Más poderoso Del universo Esto es lo que miraba El hermano Dale vuelvo un momento Mira Un tipo Que con su corte De pelo Parecía ¿Qué hermana? Ah Pero los programas Que nosotros mirábamos No eran como los programas Que miraban Estos niños Y ahí hay pura calavera Y todo En imán O no Usted que era bueno Para ver imán Tundercats ¿Verdad? Yeah I see you Yeah Coleccionar todo eso Hermano Luis Ya lo echaron de cabeza Tiene la colección Completa Completa ¿Será que nuestros niños Ahora Que son modernos Hacen videitos Así Que se está rasurando Miren la ternura Y miren las cejas Se la vuela Huh Qué raro Dice Y de ahí se la mire Dice Wait a minute What? Where did my eyebrows go? Like Yo no sabía Que esto me iba a ser Pero como Yo tengo que hacer un tic-toc Y la otra I really hope Que este es un té Un té de manzanilla Lo que está agarrando ella Y eso es En el futuro Hermana Eso es lo que va a encontrar Su nena Ya que mire Que está así Tomando nota En el futuro Porque yo vengo del futuro Pero para eso teníamos que ver Un poco del pasado La niña de ella Será la misma de hoy Ustedes saben Quien es Elon Musk Who is Elon The guy that created Tesla You know how much Elon Musk Is Close to Listen to this number Five hundred million dollars Es un tipo que ya llevó Al espacio Y está con Ex Ex What? Ex 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 hoy estamos hablando de este año cuando cumplió 18 años tu hijo dijo el cuore es el cuore es él al cumplir los 18 años Dice, yo ya no quiero estar con mi papá ¿Pero por qué cree usted que no quiere estar con su papá Cuando añaden que él fue a la corte para separarse a su papá Para que ya no tenga ningún derecho sobre él, no le importó el dinero Pero estaba más interesado en querer cambiar su nombre Que se le dio cuando había nacido a un nombre de una niña, Vivian Ustedes saben quién es Superman Everybody here knows who Superman is porque continuaron haciendo movies El autor del nuevo Superman, Gay Asegura que es más heroico ser homosexual o bisexual que combatir el crimen Yo les voy a decir a ustedes algo Padres queridos, que tenía que darles la advertencia before we even started Tiene que procesar lo que usted va a escuchar esta mañana Procéselo Algunos de ustedes dirán, no es para mí Otros dirán, wow Pero aquí lo que se trata es que nuestros hijos Ahora que están a tiempo, porque yo vengo del futuro Les estoy diciendo lo que hay en el futuro Esto es cuando la nena ya tenga 15 años Esto hay en el futuro Si usted dirá, mi hermano en el futuro, sigue en el futuro Esto es lo que va a suceder En otros temas, la editorial DC Comics anunció que en la entrega número 5 del cómic Superman, Son of Kal-El, el hijo del hombre de acero revelará que es bisexual El personaje Superman de la Tierra, hijo de los legendarios Clark Kent y Lloyd Lane, iniciará un romance con el reportero Jane Nakamura Así lo explicó un comunicado de la editorial El escritor del cómic, Tom Taylor, dijo que todas las personas necesitan verse a sí mismas a través de sus héroes Y agradeció a DC por permitir que los símbolos de Superman, que son esperanza, verdad y justicia, ahora representen algo más Ahora representan algo más Superman, que esperanza, justicia, ahora representan algo más Ya sabían ustedes que de las Barbies también han sacado un Barbie transexual Ustedes padres tienen que despertar y no dejar que el río se lleve a nuestros hijos Y asumir Pero yo conozco a mi hijo, mi hija le gusta cantar, canta especiales, va a la iglesia No, mi hija no, hermanos, yo vengo del futuro No te vayas a sorprender ¿Habéis visto Buzz Lightyear? ¿Qué es esa escena que todos están un poco maldito? ¿Qué es esa escena? ¿Habéis escuchado algo maldito con él? ¿Qué es esa escena? Buzz tiene una esposa La amiga de Buzz tiene una esposa Buzz, para aquellos que no la vieron, yo la tuve que ver por el interés de ver qué era Y es una escena chiquita Pero ahí va sembrando esa semilla en nuestros hijos Para que cuando en el futuro tengan 15 años, ellos se van a revelar contra ustedes ¿Qué tú no me vas a decir? Ahora es el tiempo chicos Voy a llegar a un momento donde les voy a hablar a ustedes directamente Dice acá, un comentarista ahí dijo No hay por qué incluir escenas de este tipo de películas infantiles Nunca se ha visto semejante cosa Y nos ha preparado nosotros los padres primero Para que ahora digamos, ese es el mundo ¿Cuándo ha visto usted una big riot de un millón de padres afuera del Capitolio Por todas estas cosas que se perdió? ¿Cuándo lo ha visto? ¿Verdad que ninguno? ¿Por qué? Porque desde niño venimos Recibiendo eso Y eso viene, así es que no hay problema No hay necesidad No veo la necesidad de meter un beso lésbico El comentario me gustó Una peli para niños A los niños no les interesa el amor romántico ¿Verdad? Ellos quieren ver cohetes espaciales y diversidades Y aquí está la escena Para que no le cuenten Tres, dos, uno ¿That's it? ¿That's it? ¿Le tapé? ¿Alguno le tapé? ¿Le tapé? Hawthorne creo que se llamaba ella Hawthorne El tiempo va pasando, el tiempo va pasando Ella va creciendo Ella encuentra un esposo Y el esposo Me gustó la nota de mi hija Que me dijo No la conocía Y Buzz Lightyear le dice What is her name? Así creo que era la pregunta Like, wait a minute Si todavía no la conocí How do you know She's a she Why do you assume It's gonna be Y ahí salió Buzz Lightyear Pero acuérdense que esto no es nuevo hermano Nuestros hijos Están expuestos A ver, levante la mano los que son del Salvador Levante la mano los que están contentos Lo que está pasando con el Salvador Nuestra gente está viviendo en paz Tranquilo En el Salvador Esta semana pasada Esta semana pasada En el canal ¿Cuál es el canal del gobierno? Diez Pusieron esto A partir de la pubertad Muchos jóvenes comienzan a experimentar Nuevos sentimientos de atracción Hacia otras personas Estos sentimientos Pueden ser confusos E incluso un poco atemorizantes Pero no te preocupes Estos sentimientos son normales Aunque a veces inconvenientes A el quien te atrae física y románticamente Se le llama orientación sexual Las chicas que se sienten atraídas sentimental Físicamente hacia otras chicas Son homosexuales Y también llamadas lesbianas Los chicos que se sienten atraídos física y románticamente Hacia otros muchachos Son homosexuales Y también llamados gay Dos días después anunciaron que despidieron A mí me sorprendió Porque Bukele Es canal del gobierno Lo despidieron Pero ya salió Siembra la idea No se preocupe Dejen Dejen No se preocupe It's all good Voy a hablar más fuerte No se preocupe Usted disfrute Concéntrese acá En lo que está Y no se distraiga No se preocupe Les decía A mí me llamó la atención Y dije Wait a minute Y me puse a pensar Porque Bukele está ahí Mandó y despidieron al encargado Porque eso es demasiado El estar Dirigiéndoles a ellas Mira Tú no estás segura Que género eres Si eres él O si eres ella Pero Pero Nadie va a decidir por ti Tú tienes que decidir Y mientras tanto Te vamos a borbandear Con Si te gusta una chica Te vamos a decir Cómo se le dice a eso Y si te gusta un chico Si tú eres chico Te vamos a decir Cómo se le dice a eso Pero tú vas a decidir I got notes for everybody God already decided Where you gonna be Amen Tú eres un boy Tú eres una girl Esto es muy importante Y los padres Tienen que después seguir Ahora En el mundo De las redes sociales ¿Qué es lo que pasa? Exactamente esto Eh Disculpe señorita Tiene la hora ¿Qué? ¿Perdona? ¿Quién te ha dicho a ti Que yo soy señorita? Eh Señorito ¿Pero qué atrevido? ¿Por qué me quieres asignar La identidad de género Que a ti te da la gana? ¿Identique? Insensible e ignorante ¡A juicio! A ver Orden en la sala ¿Qué fue lo que pasó? Este señor Que me llama señorita Y señorito Sin importarle Mi identidad de género Está violando mis derechos Señor juez ¿Y usted cómo se identifica? Todo el mundo sabe Que yo soy no binario Del fin de arrecife ¿Cómo se declara el acusado? Yo es que no sé nada de esto Y no era mi intención Ofender a nadie Muy tarde Ya el daño está hecho ¿Qué pena se pide? Pedimos la guillotina Señoría Pero bueno Aprobada Se le cortará la cabeza Su cuenta de Facebook Para que no ande regando Insensibilidad Pero en Facebook Es donde veo a mis nietos He dicho Sabe que si usted En las redes sociales Ofende a una persona Le agarran Por todos lados Y eso es lo que hace Este videíto Y ahora quiero que escuchen Esto hermanos Padres Yo vengo del futuro Luis Hay un nuevo lenguaje Y está tan avanzado Que escuchen Primero esto acá ¿Cuál es la palabra nueva Que escucharon? ¿Hay alguien que por primera vez Escucha la palabra No binario? ¿Alguien? Levanten la mano Sinceramente ¿Todos la han escuchado ya? Está bien De eso se trata De eso se trata Que ustedes escuchen Porque está tan avanzado Que hay un nuevo lenguaje Con los nenes No se preocupen mucho Solo que no se caigan Por favor padres Porque van a tocar la campana Y voy a tener que parar a medias No se preocupen por los nenes Estamos acá tranquilos No binarios Soy no binario Lo que significa Que me salvo el binario Con sexo genérico De hombre y mujer Soy una persona no binaria Y no soy un capricho Soy no binario Y no soy una moda Soy no binario Y no soy una capa No todas las personas no binarias Ocupamos los pronombres neutros Soy no binario Y uso cualquier pronombre Eso significa Que puedes llamarme como el Ella O ella Soy no binario Y mis pronombres son Ella, él y él Soy no binario Y mis pronombres pueden ser Él o ella Soy no binario Y mis pronombres son ella únicamente No solo las personas No binarias Usamos pronombres Soy un hombre cis Y no soy un hombre Soy una mujer cis Y mis pronombres son Ella, ella Soy un hombre cis Y mis pronombres son Ella Las personas no binarias Podemos ser de cualquier grupo étnico Sexualidad Nacionalidad Religión E identidad de género No elegimos ser no binarios No pensamos que lo somos Al contrario Lo sabemos Y estamos seguras Soy no binario Y soy tu conocida Soy no binario Y soy tu hermano Soy no binario Y soy tu hijo Soy no binaria Y soy tu familia Difunde amor No odio Pide respeto Y da respeto Eres válida Eres válida Y eres válida Gracias por ser tú Tú y yo auténtico y verdadero Recuerda que nuestra existencia Y la de todos y todas Es importante Si te molesta mi existencia Espera resistencia Soy no binario Y yo soy tu compañero Soy tu compañero Soy tu compañero Soy compañero Y yo también Soy tu compañero Ustedes Algunos dirán ¿Y qué es eso hermano? Eso es lo que está pasando ¿A dónde hermano Luis? En el Futuro hermano Luis En el futuro está pasando Yo traje todo esto Para que ustedes No lo han visto jamás Estas cosas A tal punto que la Who is Camila Harris? La vice principal De la escuela De high school ¿Dónde? I got this Vice president Of what? The U.S. Mire lo que ella dice Escuche Se lo pongo el audio Y le pongo la letra Y le pongo el tweet También I am Kamala Harris My pronouns Are she and her I am a woman Sitting at the table Wearing a blue suit I am Kamala Harris Mis pronombres Son she and her Ella quiere asegurarse Que ella No participa En aquellos Que quieren ser Llamados Ella O compañere O todes Are you guys listening You are a she Look at me You are a she Her No hay otro pronombre No hay más Ese es el tuyo Tus padres te lo van a recordar Al tiempo suficiente ¿Qué eres tú? She He or him Correcto No hay otro pronombre Are you guys listening Padres me están escuchando Hablen con sus hijos Porque en la escuela Les van a enseñar Lo contrario ¿En cuál escuela Hermano Luis? En la del futuro En la del futuro Are you guys listening Les van a enseñar eso Y nuestros hijos Están siendo llevados Por una corriente A mí me interesó Este tema Tanto Desde que comencé A ver En la iglesia Primera Que yo fui Así Niños A estos ya están Un poco más grandes Faltan aquellos pequeñitos Cantidad de niños Póngase usted a pensar Que de acá Niños pequeñitos Van creciendo Y al final Por lo menos Tres de ellos Cambian Su sentimiento Ahora escúcheme Padre por favor Tiene que pedirle Sabiduría a Dios Cómo tratar Con su hijo Porque yo he visto Caso Y aquí salió Una nena Que seguro Estoy Que ella No ha hecho Nada Para ella Sentir Lo que ella Siente Porque ella Siendo Siendo Niña Su voz Se pone Grave Rompa ¿Qué hizo Ella para eso? Ella no hizo Nada Saben lo que yo He tratado De Entender Porque la idea Aquí es entender El cuadro Completo Son mis hijos Y tratar De orar Y qué tiempo Poner con ellos Yo he tratado De entender Cómo es que esto Puede Afectar a la iglesia Y la va a afectar A tal punto Ustedes saben Que hay algunos Que tienen temor Que la iglesia También En un momento Vaya a querer Cazar homosexuales Y toda la cosa Pero esta niña En particular Que yo Vengo meditando Hace algunos años ¿Qué hizo ella? Nada ¿Saben lo que a mí Se me viene? ¿Se acuerdan Cuando el Señor Jesús dijo Hay eunucos Aunque no estamos Hablando de lo mismo Pero por favor Follow me Hay eunucos Que nacen Hay eunucos Que los Hacen Y hay eunucos Que ellos Optan Por ser Creo Que aplica También Cuando yo veo Esta niña Aquí sale También una niña Y su voz Es ronca ¿Qué va a hacer ella? Ella no ha hecho Nada Si tu hija Al desarrollar Comienza a tener Esas señales Cae de rodillas Porque vas a tener Que trabajar mucho Con el Señor Pidiéndole Para no rechazar A tu hijo Tú no has hecho Nada malo Pero tienes que hacer Todo lo posible Para que tu hijo Pueda estar En los caminos Del Señor Siempre I am Camila Harris Mi pronombres son She and her Si tu eres niña Tú tienes pero largo Tú eres She and her That's it ¿Saben cuál es lo triste? Yo asumo Asumo Que en Maryland Es lo mismo ¿Cuándo sacaste La licencia Lindsay? Un año atrás O el permiso Que vimos en la aplicación Creo que Creo que fue cuando Era del examen Ya verdad Anyway Pero estamos hablando De mínimo Un año ya Fuimos al DMV De Virginia Ya Lindsay Me había Escuchado Tocar este tema Y saben que En las opciones Del DMV De Virginia Oficial Padres Están las tres opciones Male Female And non Binary Ya está Por eso Se dan cuenta Que yo les dije En el futuro Nosotros no debemos dormir Me dice Mi hija Mira papi What? Non binary Y cuando Como Ya está sucediendo Tus hijos Están siendo Borbandeados Con esto Y ahora También con esto En mayo De este año Un joven De 18 años Se acuerdan Lo que él hizo Contra quien Va la generación Iglesia Contra los niños Tú y yo Quizás Ya Sobrevivimos Aprendimos A nadar Ellos todavía No Si hay algo Que la iglesia Los padres Con la iglesia Pero más los padres Tuvieran que tomar En cuenta Es el tiempo Para pasar Con nuestros hijos Orando Estudiando Porque si yo Les pregunto A ustedes Cuantos de ustedes Se sientan Con sus hijos A estudiar Su lección Quizás Muchos Aplazaríamos Ese examen Este muchacho Mató un total De 20 Y saben A quien Mató Primero ¿Y la gente Son barizales O fue un error? Ya escuché Que dijo Abuela Primero Mató a la abuela Y después Se fue A la escuela Donde están Los niños Sin defensa Que todavía No han Sabido Lo que es la vida Y mató Un total De 20 muchachos Este otro De acá De 22 años El 4 de julio Si ustedes recuerdan El 4 de julio Hubieron varios tiroteos Este fue el primero Ven ese niño Que está allá Esa criatura Ahí Quedó huérfano Porque en el tiroteo Andaban los padres Con su niño En el tiroteo Este joven De 22 años Mató a los papás Y ese niño Se quedó Sin sus padres Y lo más terrible Escuchen a la niña Gritar Y vean La que ella No ha desarrollado Todavía Escuchen Escuchen Lo que ella Grita La que ella Que la muerte No hario Herm舟 Pacific Crubcą 仁 Quedó 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 Flow X Mafia Quedó Quedó El 油 primera vez en el deseado de toda la gente que Satanás y sus ángeles se humanizaron y se unieron a la turba crucifícale, crucifícale no podía entender la plenitud hasta que vi este video de esta niña we love killing baby que demonio tenía ella, cuantos demonios tenía, no lo sé pero eso es desgarrador y ahí están las fotos dismemberment y todo lo demás hermanos el diablo nos está llevando ventaja y eso no es todo hay comunidades si yo les pregunto a varios de los que somos de los setentas, quizás algunos sí, otros no si yo les pregunto ¿qué significa la comunidad LGBTIF? y le siguen añadiendo letras quizás alguno dirá I don't know, de los gays yeah lesbian gay bisexual transexual la lista va la pregunta es ¿la niñez de ayer es la misma de hoy hermanos? ¿la niñez de ayer es la misma de hoy? hay feministas como la que estábamos escuchando una nena le dije pongan atención no han ni desarrollado gritando the top of her lungs we love killing babies is that pure evil? yes pero ¿por qué? ¿quién es la mamá? ¿quiénes son sus padres? who are their legal parents? ¿qué mira ella? entre estas comunidades y los jóvenes ahora que tienen un espíritu de asesinar ahora los padres se han vuelto locos escuche I call up my dad I call up my dad más que nunca recuerden que yo vengo del futuro y le estoy diciendo las cosas del futuro si tú has dicho no con tal que mi hijo esté in the same environment where I am it's okay I'm all good it's not enough it is not enough si en realidad amas a tus hijos padres tienes que poner el tiempo orando y estudiando y estudiando con él it is not enough llevar a los hijos a la iglesia todo el tiempo yo tengo un hijo de 21 años y cuando tenía 5 en el mismo cuarto nos hincábamos a orar y lo vuelvo a hacer ¿saben por qué? ¿saben cuál es el error de nosotros los padres? si ya está grande que estudie solito que ore solito si está viviendo en tu casa querido padre y si su hijo le dice mami are you doing this because el hermano dijo yes I'm doing it porque él lo dijo let's go no puede dejar de orar con ellos pero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que hay dentro? para que ustedes entiendan muchachos dentro de nosotros el apóstol Pablo lo dice así for I do not do the good that I want to do but the evil that I do not want to do this I keep on doing cuando tú hagas algo que no es aprobado por tus padres o por Dios o por la iglesia lo que tú sientas en la conciencia it is not you it is el pecado que está dentro de ti porque lo que hago el bien que quiero no lo hago sino el mal que no quiero eso es lo que hago y si hago lo que no quiero entonces ya no lo hago yo sino que el pecado que está morando en mí pero ¿quién es el que te puede liberar a ti? ¿quién te puede liberar de esa lucha? solamente Cristo Jesús tus padres te van a ayudar pero tienen que entender muchachos sean pacientes con sus padres I know that at some point some kids even say I hate you mom I hate you dad porque tú crees que te ponen mucha presión don't ever think that way hay una lucha de parte de ellos como de parte de ustedes porque el pecado que mora en nosotros Pablo dice miserable de mí ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor Él es el que nos puede liberar de este cuerpo de muerte ustedes muchachos yo sé que están limitados ellos yo les puedo hablar les puedo aconsejar les puedo decir y van a captar un poco esto les ayuda a ellos para poner más atención pero ustedes tienen que como Noé y su familia con el martillo cada noche cada mañana yo espero en el Señor que ninguno de estos niños cuando sale de su casa para ir a la escuela ni uno de ellos sale sin una oración si usted está en casa es prohibido que el niño salga sin que usted no ore con él con ella porque that's all there is él y ella aquí no hay non-binary todos ustedes son él y ella y que podemos hacer en medio de estas guerras drogas y tantas cosas que el enemigo quiere hacer el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar and guess who is the devil going after it's going after your kids el diablo está yendo tras tus hijos para que esos niños lindos que a esta edad que se disfruta verlos cantar y participar ellos un día abandonen a la iglesia are you listening to me the devil wants to make sure that when you are old enough that you do not come to church again did you hear what I just said the devil wants to make sure that when you are old enough you do not come to the church again cuando los muchachos cumplen 18 años cuando tienen un trabajo que es lo que hacen la mayoría de los muchachos se van el diablo quiere atacar a tus hijos si tu ves a alguien golpeando maltratando a tu hijo solo lo vas a ver hacerlo no verdad te vas a a poner esa herramienta y vas a seguir hacia adelante que podemos hacer nosotros para que nuestros hijos se mantengan dentro de ese círculo hermoso donde cuando el enemigo envía esos dardos no les llegue a alcanzar nosotros simplemente podemos orar no no permitas padre querido que el deseo que tu tienes o tenías cuando eras joven madre a ti te voy a decir más quizás que hay mi nena voy a tratar de no ver a nadie porque ahora estamos en en campamento ver una nena de ocho añitos ya con taconcito alto con una carterita aquí con con sus cositas y la mamá dice ay que linda se ve mi nena le estás inyectando una edad que no es para ella hermana querida y usted dirá ah si eso es para aquella hermana a ella le está cayendo no esto va a ser para ti también ay que ya vienen los 15 años hay que celebrar los 15 años you know what I believe saben lo que yo creo padre ya he creído siempre que los 15 años inventó para que ellas sientan que ok ahora tengo 15 años ahora me pueden dar permiso para tener que ah pero bien saben y aún así le hacen la quinceañera porque no se las hacen a los 20 mejor yo creo que hasta las niñas dijeron no yo les aconsejaría no gaste el dinero pero como yo no soy padre de sus hijos yo no estoy con ustedes no vayan a permitir hermanos hermanas niñas at some point at school you may have the temptation que alguno le diga hey you wanna go get piercing no pero mi mamá me va a matar it's alright lo haces y de ahí te lo quitas y ya lo tienes visto don't ever ever fall for that los niños en la escuela van a tener muchas más pruebas y tentaciones de lo que tú te puedes imaginar en una ocasión uno de mis hijos no le voy a decir quien para que no se incomode pero uno de mis hijos tengo dos un varón y una hembra pero uno de ellos no le voy a decir el nombre tiene pelo largo no le voy a decir el nombre para que no se vaya a sentir mal ni nada le escuché humming ahí una canción una canción que no era el himno 306 entonado un himno que alegra el corazón y yo le dije porque estaba pequeña así y estoy seguro que ustedes padres saben la música que ellos escuchan right padres ¿verdad que ustedes saben la música que ellos escuchan? digan no no sé dígalo dígalo porque si por allá sale una canción algo la oh yeah I like y estoy y a donde tú escuchaste eso le pregunté a mi hija porque me dejó porque estamos hablando de una edad pequeña ¿qué edad quieres tú? ¿qué edad? ¿por qué pensaste de eso? ¿por qué pensaste estaba más pequeña que ya tenía 8 Lindsay ¿dónde escuchaste eso? porque yo me sorprendí dije si yo sé cada paso que mi hija da yo lo estoy viendo y miro la huella que dejó no sé si habrás conocido algún padre así soy yo cada paso que da y la huella que deja cada vez que se levantaba cada vez que teníamos el momento para orar yo miraba a mi hijo y mi hijo siempre me miraba todo el tiempo podía estar a una distancia pero siempre tenía que asegurarme que tengan sus ojos cerrados ¿sabes que a esta edad yo puedo estar grabando y vamos a orar y todo el mundo a orar ¿sabe quién le cuesta cerrar los ojos? grabe un video y se va a dar cuenta ¿sabe quién le cuesta cerrar los ojos? pero cuando alguien cuando ve que alguien los está viendo mire los videos grabe uno años los vengo viendo todos tienen la misma debilidad pero ¿sabes qué? así eres tú y así soy yo también no oramos nos cuesta tienes que estar preparado por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza vestidos de toda armadura de Dios y estar firmes contra las acechanzas del diablo ustedes saben perfectamente el cinturón de la verdad la coraza de justicia calzado del evangelio el escudo de la fe yelmo de salvación y la espada de la paz se ha fijado que nosotros ahora estamos cayendo en darle a que todo lo que mi hijo quiera lo pueda obtener pero hay algo que estamos descuidando mucho hace poco hablábamos acerca de las doctrinas de la iglesia y mira lo que pasa padres ¿cuántas doctrinas hay? en nuestra iglesia ok muy bien están al tanto a ver le voy a dar un chocolatito al que me diga cuál fue la última que se me dio ¿se dan cuenta? siempre sabemos el 28 pero eso no me ayuda a mí es la número 11 crecer en Cristo ¿se dan cuenta? entonces como yo espero que mi hijo haga actúe diga ¿quién levantó la mano? tú levantaste la mano we have to have the full armor of God chicos recuerden esto siempre hablen con sus padres hay un en el en Eclesiastes 11 y lo tenía que poner pero dice la juventud solo se vive una vez vívela enjoy it to the fullest pero recuerda que Jehová Dios es tu juez lleven los hermanos padres queridos por favor su prioridad es esta si no no hubieran tenido hijos sociedades jóvenes yo se los dije la última vez y cada vez que me dan la oportunidad de compartir con alguien sociedades jóvenes todos tuvieran que estar primero los padres con sus hijos y luego los demás que digan no mis hijos ya están grandes venga y apoya hermana por favor porque saben que hay una doctrina que habla de la unidad también y eso es ser unido vamos a terminar stand your ground resiste al enemigo cuando vengan esas pruebas y todas estas nenas sientan el deseo de querer hacer otras cosas van a buscar al Señor voy a avanzarme hermana ya son las 10 y media voy a avanzar y correr pero usted me dice porque si no yo sé que no van a ningún lugar hay alguien que se va a ir en la tarde al cumpleaños de la sobrina no aquí van a pasar no le quiten el tiempo al predicador que viene después de mí voy a saltarme esto porque ya se avanzó termino esto o hacemos las preguntas usted me dice no yo le pregunto si usted me dice que quisiera hacer si termino o hacemos las preguntas por el tiempo final mejor termino acá déjeme terminar y ya después si no hay preguntas como les dije pues en otra ocasión solamente quiero resumirles esto porque ya son las 10 y media en el capítulo 9 padres en el capítulo 9 hay un ángel que recibe una llave abre con esa llave el pozo del abismo del pozo del abismo sale un humo espeso negro ustedes no sé si alcanzan a ver acá y del humo unas langostas que las langostas tenían el poder como los escorpiones si usted se va en el libro de Lucas usted va a ver cuando los 70 fueron enviados regresaron y dijeron señor hasta los demonios se nos sujetan y el señor Jesús les dijo yo les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones el diablo va a soltar toda su fuerza los demonios se van a apoderar de todo el que no está cercado por Dios y va a entrar entonces en un declive sin detenerse y las generaciones completas se van a perder y entonces se cumplirá como en los días de Noé como en los días de Lot Sodom y Gomorra hay algo que nosotros podemos hacer si padres hijos queridos por favor whatever you do even if you don't like what your parents tell you obedecer lo que les digo y padres seamos sabios porque hay una edad de 15 años hermana ya no se trata como la otra pequeña hay que empezar a negociar un poquito aquí si no no todo es no 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 porque al llegar los 18 segurísimo se les va no hagan todo no por más que ustedes quieran y no le estoy diciendo qué hacer y qué no hacer porque yo no soy el padre de sus hijos hijos obedecer a sus padres honrarlos porque la batalla que tenemos no es contra carne y sangre no van a ver a otros ser humanos sino que el demonio usando ser humano sus pensamientos de ellos tienen que ser lo más puro posible para que no terminen con estas cosas termino con esto a good man's mind is filled with honest thoughts and an evil man's mind is crammed with lies la primera vez que yo escuché que yo me escandalicé al escuchar un niño nacido en la iglesia cuando estábamos en un lago y lo escuché hablar palabras del mundo yo me escandalicé pero la verdad es que los niños cuando los padres no están cerca ellos se dejan llevar por los peers el peer pressure y ellos actúan y yo a ellos hasta les digo saben ustedes a que punto llegué y usted dirá hermano usted es exagerado usted me puede decir lo que usted quiera pero yo estoy en esta lucha a mis hijos yo les dije que shut up era ofensivo y no se practicaba en la casa desde niños y aunque sabemos que shut up es cuando hay que callar no en español pero nunca lo va a decir shut up please verdad siempre shut up es porque hay hay enojo hay ira y saben que hasta esta fecha 21 y 19 años y ellos cuando tienen que decir be quiet solo be quiet y yo los oigo y digo interesante ellos al principio no van a entender pero al final si van a poder el dominio propio tienen que enseñarles a sus hijas el dominio propio y saben con que se comienza how many of you guys have cell phones raise your hand you have the cell phone lo felicito did you say I'm going to destroy did you just say that lo felicito porque ninguno de ellos estuvo ahí aunque tienen pero saben donde pudiera el dominio propio comenzar no se puede evitar no se puede evitar si si mi nena tiene esta edad ven acá tú también las dos si mi nena tienen esta edad verdad que lo más natural es que cuando van a la escuela y caminan de la escuela a la casa y uno está preocupado ya saliste ya llegaste ten cuidado que es lo que le va a proveer a la nena o sea no se puede la edad el up 360 hasta cierto es cierta edad porque ya después yo no quiero que sepa donde ya cuando van no y se revelan y ahí es donde tiene que venir hermano Luis yo lo veo más paciente que ese esposo ah no o sea que cuando él suelta puros huracanes ahí en Puerto Rico y aún en eso hay que saberlo hacer firme mientras los abraza yo a mi hijo yo aprendí eso lo abrazaba y le decía te tengo que castigar no pero te tengo que castigar y lo le da nuestros hijos son herencia de quien porque dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos malos lo que ellos meten y reciben acá es lo que va a estar saliendo la envidia la soberbia la insensatez por lo demás jóvenes escuchen le dicen a todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo lo puro amable si hay algo digno de alabanza en esto pensar huye de las pasiones juveniles hay tantas cosas que pudiéramos hacer el tiempo ha salido vamos a solamente terminar con este dame hijo mío tu corazón todos los días todas las edades son diferentes miren por ejemplo yo a ella yo no la veo a ella sentadita una hora entonces mamá cada paso que da tiene que estar ahí viendo así así tiene que tiene que no seas una madre que diga ay yo no voy a la iglesia porque no escucho no tienes algo tan valioso que vale la pena ir a la iglesia aunque tu no escuches pero para que ella crezca en la casa en el templo de que va como creció Samuel bueno si nunca dejes de venir a la iglesia porque ay es que mi niña me hace pasar vergüenza cuando estés más grande también te va a hacer pasar vergüenza it don't matter si los has crecido dentro de la iglesia hermanos hermanas no se escandalice les va a hacer pasar vergüenza chicos I'm going to ask you a very fair question how many of you and listen to the question want to go to heaven without your parents you want your parents to perish aquí hubo una que me levantó la mano y como trabajo con eso señor yo no esperaba eso pero va a quedar solo conmigo dile al ángel que lo borre están notando I'm going to ask you a question again I'm going to look you all the way how many of you cuantos quisieran ir al cielo sin sus padres sin sus padres verdad que nadie mejor para aquí quizás no entendió la pregunta con quien quieres ir al cielo pero para ir al cielo ustedes pero para ir con ellos tú también tienes que estar ahí y para eso solamente les digo be patient sus padres van a ver momentos que no les van a dar lo que piden no van a estar del lado de ustedes just be patient a los 25 ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran cuando cumplan 25 se van de casa si quieren hay que meterle psicología y así hermano me están escuchando o que están haciendo donde están viendo díganle a los 25 haz lo que tú quieras ya a los 25 ya les maduro ya no se van a ir yo quiero orar por ti ¿quieres que ore por ti? ¿hay alguien más que quiera que ore por él? ¿sí? pónganse de pie los que quieren que ore por ustedes y a que se pusieran de pie pasen aquí por favor hermanos ¿cuál es la cosa más hermosa que Dios les ha dado a ustedes? no hay nada más hermoso olvídese esposa querida ay que esposo su esposo a un lado mire que hasta el día los padres nadie lleva regalos la madre los hijos este es el valor esta es la razón por la cual tú tienes que trabajar y trabajar doble si no te han dicho trabajar doble el tiempo se está terminando las iglesias van a ir decadiendo ¿sabes que casi no hay jóvenes en las iglesias? ustedes tienen niños está bien y anhelamos que estos niños sean jóvenes y todos participantes pero todos ellos se están bien ¿me permiten orar por sus hijos y por ustedes también? vamos entonces a orar ¿podríamos despedirnos y orar? por favor y no se preocupen de las nenas acá la edad de ellas se les permite ser un poquito incómodos y si hay alguno de ustedes que tiene el deseo que también ponerse de rodillas mientras oramos por sus hijos es todo padre amado padre eterno en esta mañana de sábado señor nos hemos preparado para el encuentro contigo queremos señor venir ante tu altar presentar a nuestros hijos y presentarnos nosotros también nuestros hijos es la cosa más hermosa que tú nos has dado si hay un pensamiento que me llena de tristeza a mí como padre es ese pensamiento de ir al cielo sin mis hijos por eso te pido ahora que todavía hay oportunidad dame la sabiduría dame la fuerza la paciencia todas estas cosas que un padre necesita cuando llegan los niños y las niñas a una edad que quieren probar todo quieren saborear todo pero es la manera como el mundo se los enseña dame a mi señor como padre la sabiduría y a mis hermanos que están acá para que en cada etapa podamos nosotros ir avanzando y preparando a tus hijos que te pertenecen Jesús murió por ellos y queremos hacer nuestra parte bendice esta iglesia bendice las familias que aquí se han reunido que disfruten a plenitud este día santo con sus hijos donde tiene que estar siempre con sus hijos y dentro de la iglesia te lo pido con humildad señor que por favor tus manos pongas sobre estos niños tal cual lo hacía Jesús cuando le llevaban a los niños ponía sus manos sobre ellos y lo bendecía y eso es lo que pido por ellos también en el nombre de Jesús amén amén que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes disfruten a sus hijos hasta que el Señor venga y aún después hermanos aías muchísimas gracias por el hermoso tema que nos ha traído esta mañana que Dios lo bendiga y lo siga utilizando verdad cuánto estamos felices yo estoy tan feliz porque le pregunté a mi Dios y le dije señor que hago en este campamento a quien traigo por favor manda a las personas adecuadas para mi iglesia y el Señor contesta y el hermano tiene un don que Dios apuesta si ustedes fijaron los niños estuvieron tan atentos al tema que el hermano dio y eso me da mucho voz porque en ellos se quedó grabado este tema y lo tendremos en otra oportunidad creo que si verdad hermano esta bien si verdad gracias gracias a su esposa y a su hija por estar acá muy bien vamos a seguir adelante como dijo las preguntas nos hicieron pero lo vamos a volver a tener para que esas preguntas pues salgan y podamos aprender más vamos a los anuncios de esta mañana este lo que sucedió ahora está en la mañana los di ayer y ahora continúo con el resto de los anuncios que es después del sermón vamos rapidito hacia arriba al almuerzo que es a las doce y media este y después está de dos todos tenemos este papelito porque yo lo mandé en un texto a los hermanos pero por el que no lo tenga el de dos en adelante podemos ir al nation center pero también si gustan podemos ir a una caminata es en black rock es un poco fuerte es de dos horas pero no se pueden llevar niños es imposible porque no quieren ir cargando niños después entonces si gustan nos reunimos a las dos quince y podemos salir y los que no pues tengo otra cosa que decirles que yo sé que algunos están un poquito muy cansados pero hermanos vamos a respetar las horas de descanso las horas de descanso están también en este papel y vamos a descansar esta noche sería de las diez en adelante las diez termina la fogata pero digamos de diez y media en lo que va a ser el baño de tres de las diez y media en adelante hasta las seis y media tratemos de guardar silencio porque tal vez el vecino el compañero de la casa no se ha levantado y necesitan más horas de descanso otros nos levantamos más temprano así que vamos a respetar esos horarios vamos a guardar silencio porque no queremos que tampoco salgan cansados de acá sino que salen felices gozosos de haber estado en la presencia de Dios y también tener unos momentos de relajamiento muy bien después de eso pues viene la cena que es a las seis a las cinco y después viene la fogata con la despedida del sábado va a ser en el número dos donde estamos acampando también se va a abrir la cancha a las siete y media de básquetbol y la fogata a las siete y media también y luego seguimos para los siguientes anuncios se darán también un rapito los daré que el cierre va a ser mañana de nueve a nueve y media y lo dará nuestra hermana Hades Zúñiga con ella tendremos el cierre va a ser allá en el en el corredor y luego viene la limpieza a las diez luego voleibol si queremos jugar antes de irnos y cerramos a las doce cada vez para su casa muy bien una cosa que tal vez el hermano no compartió vamos a tenerlo en oración dice que ellos sufrieron un accidente un carro lo golpeó a él y luego a sus padres tenía ya de noventa años y por eso su hijo no está acá porque los tuvo que llevar al hospital vamos a orar por ellos porque ellos sufrieron este accidente y no están muy bien ellos iban caminando cuando el carro los volvió así es que más para las personas adultas pueden estar en un golpe de esto porque era una fractura de tu infelicidad vamos a tener en relación a su familia hermanos ahí muy bien seguimos con la siguiente parte y para ello dejamos a Jessica y a San Diego un saludo un saludo y a San Diego Amén. 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 Reino del Señor Fue primero en la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado dejé Fue allí porque Domí a Jesús Y siempre con el feliz seré Fue allí porque Domí a Jesús Y siempre con el feliz seré 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 Memorias muy dichosas, nos hablan sin cesar. Mi hogar, mi hogar, Falsito bajo el cielo, más dulce que mi hogar. Más quiero que placeres que brindan tierra extraña, Volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, Allí cumplir en cantos, está la dulce paz. Mi hogar, mi hogar, Falsito bajo el cielo, más dulce que mi hogar. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Oh, han dormido mal o no desayunaron bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que están un poquito dormidos todavía. Bueno, pues mis hermanos queridos, un gusto estar aquí. No he podido estar desde anoche, la verdad. Yo cuido a las niñas hasta cerca de siete, siete y media de la noche, Entonces me hace muy difícil poder acudir más temprano. Bueno, a mí me encanta todo esto. Años que no lo hago, pero bueno, ya se dará la oportunidad. Hermanos, ¿ya saben para qué estoy aquí? ¿Sí? Por acá ya saben. ¿Quién más sabe? Por acá también saben. Hermanos queridos, la semana anterior tuvimos una pequeña junta de iglesia y pues pedimos una colaboración de parte de todos ustedes. Tenemos que abrir unos poquitos fondos para una chica. Gracias. 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 Buen grupo de la iglesia que vino aquí a acampar. La pasamos muy rica anoche con el frío increíble acampando en casetas, pero es una buena experiencia, así que se las recomiendo. Se ponen unas buenas medias y un montón de conforto y sobrevive en la noche. Así que bienvenido sea a la casa de Dios que lo que se vaya a predicar, a continuar predicando sea de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, vamos entonces a entonar el canto tema. Apóyate en mí, yo no soy la cantora, así que venga. Los cantantes. 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 Apóyate en mí, cuando sangra tu corazón, cuando estás abandonado encontrarás amor en mí. Cuando el cielo se ve cruento, temerosos mis pasos van, cuando no puedo seguir, mi vista se eleva a ti. Él me da seguridad, pues mi Salvador es Él, le escucho dulcemente a mi corazón decir, apóyate en mí, cuando te sientas caer. Cuando a mal todo está saliendo, mi mano cerca está, apóyate en mí, cuando sangra tu corazón, cuando estás abandonado encontrarás amor en mí. Apóyate en mí, cuando te sientas caer, cuando a mal todo está saliendo, mi mano cerca está. Apóyate en mí, cuando sangra tu corazón, cuando estás abandonado encontrarás amor en mí. Buenos días, queridos hermanos, qué hermoso que nos encontremos en un lugar diferente, más que nada rodeados de la naturaleza, de todo lo que Dios creó y poder celebrar este lindo sábado, ¿verdad? En medio de esta naturaleza hermosa. Antes la hermana decía, la hermana Patricia decía, creo que están dormidos, no, yo creo que estamos en shock de escuchar tantas verdades que nuestro hermano Isaías nos trajo, ¿cierto? A mí se me puso la piel de gallina al escuchar, pero es muy cierto. Y yo le agradezco al hermano, quiero aprovechar este momento para agradecerle, realmente vamos a seguir orando, porque lo que usted hace por su ministerio, wow, nos abre los ojos a nosotros padres, porque realmente estamos dormidos y Satanás nos está cogiendo ventaja. Yo estoy aquí adelante para darles la lectura bíblica, que se encuentra en Habacuc 3.6. Habacuc 3.6 Y dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Con estas palabras les voy a pedir que me acompañen de rodillas para hacer una oración. Amantísimo Padre y buen Dios que moras en las alturas de los cielos, te queremos agradecer, Padre bueno, por tu misericordia infinita, por tu misericordia infinita, por tu misericordia infinita, por tu misericordia infinita, rodeados de esta naturaleza hermosa que creaste. Desde el principio pensaba para nosotros, para nuestro disfrute, Señor, y nos sentimos tan privilegiados de poder estar aquí, y que tú puedas estar con nosotros, Señor. Te invitamos como invitado especial, como protagonista de esta ceremonia, Señor, queremos que tú seas el centro, queremos que tú derrames tu santo espíritu y abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta mañana nos salgamos como vivimos, para que en este viaje no regresemos a Maryland como vivimos, sino que regresemos reforzados, con tu espíritu, y más que nada aprendiendo tanto del dito Dios. Entonces, queremos pedir de manera especial a la persona que trae tu palabra esta mañana, Señor, bendísela, úngela, Señor, cuje sus labios, y más que nada prepara nuestros corazones para que podamos recibir tu ventaja. Te queremos agradecer por las personas que realizan esto, porque pusiste en su corazón el amor, la educación, y por las personas también que han podido venir, las visitas, nuestros amigos que no conocen, que no saben de ti, Señor, ayúdanos a darles un buen ejemplo. Te pedimos esto de nuestro Dios, sin mérito el dono, porque nada somos, nada merecemos, todo lo que tenemos que hacer a tu infinita bondad y misericordia. Son los favores y bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Me imagino que ya sospechan porque otro algo que no está aquí. Entonces, desafortunadamente aquí no tenemos sobrecitos de diezmos, así que, pero si los tienen preparados, vamos a recogerlos. Necesito que me acuerden los aves, Daniel, y... Bueno, no, bueno, necesito dos nada más. También pueden dar sus diezmos en línea, en la página de la iglesia está el enlace, obviamente eso también funciona, y no sé ni si me pueden poner una musiquita de fondo mientras tanto. Así que, por favor, no, bueno, no, 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 no. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, y los ángeles cantan la historia, salve el ser pecado. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, y los ángeles cantan la historia, salve el ser pecado. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salve el ser pecado. En nuestra iglesia, especialmente ahora que estamos tratando de habilitar nuestra nueva propiedad, y te pedimos también que nos acompañes el resto del día, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra para poderla grabar en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Y para continuar tenemos una ofrenda musical por nuestra hermana Sescún. Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto y un privilegio estar aquí en este hermoso lugar, y disfrutar de la presencia del Señor en medio de la naturaleza, ¿verdad? Y gozando de ese rico frío que comimos anoche, y amanecimos todos como pedacitos de hielo, pero aquí estamos, ¿verdad? Y esto es parte de las bendiciones del Señor. Y como ven, también estoy con mi perrita, que se escapó y estaba corriendo por ahí. Esta bandida me ha dado dolores de cabeza, pero bueno, es un regalo que me dieron también. Bueno, esta mañana quiero cantar para la honra y gloria de Dios, un libro que ustedes ya conocen, pero es un libro favorito, un libro especial, que lleva por título Manición Gloriosa. Gracias. 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 ¿Ya se ve mejor? Mansión gloriosa, tengo allá en el cielo, todas las jornadas nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto, y el dolor y afán. Si saben el himno, canten conmigo. Bellas mansiones hay allá en la gloria, entre la mía el gozo sin paz. Suenan las notas que la gran victoria, hoy fue somboso a mi dulce hogar. En este mundo, predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Más en el cielo, no existirá el quebranto, pues el que reina es Dios inmortal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, entre la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la gran victoria, hoy fue somboso a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de tentación. A Jesucristo, debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, entre la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la gran victoria, hoy fue somboso a mi dulce hogar. Otra vez el coro. Bellas mansiones hay allá en la gloria, entre la mía el gozo sin paz. Bellas mansiones hay allá en la gloria, entre la mía el gozo sin paz. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana Gloria, que Dios la bendiga. Oye, eso era una parte especial de hermana Gloria o de toda la iglesia? Porque todos estábamos cantando con ella, ¿verdad? Ese es un don que Dios le dio. Ella es una persona que tiene una carisma, ¿verdad? Y así como que nos contagia con esa alegría que ella siempre tiene. Bueno, ha estado todo hermoso, ¿verdad que sí? Y nos hemos deleitado con todo lo que ha pasado hoy y lo que seguirá pasando. Así que esto ha sido una bendición. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios aquí? Yo la siento, ¿verdad? Desde que llegamos ayer he sentido esa paz y, no sé, estar rodeado de la naturaleza que Dios nos dio. Como dijo la hermana, eso nos ha ayudado, ¿verdad? A dejar un poquito de los pensamientos de todo lo que hay, el trabajo y todo eso. Y coger nuestro tiempo para estar en comunión con Dios. Bueno, ahora el resto del tiempo se lo queremos conceder al pastor Moisés Blanco. Esta vez, por segunda vez, no sé cuántos de ustedes se acuerdan del pastor Blanco cuando vino y estuvo con nosotros en nuestro sábado joven. ¿Cuántos se acuerdan? Estoy segura que cuando lo vean aquí se van a acordar. En esa ocasión él estaba con su familia y, de verdad, la pasamos muy bien toda esa mañana y esa tarde, de verdad, pastor, y la pasamos excelente. En esta ocasión solamente viene el pastor, está aquí con nosotros el pastor Blanco, pero queremos que usted se lleve un caluroso saludo a su esposa y a sus hijos. Le dice que los extrañamos y que de verdad le mandamos nuestro afecto y esperamos verlos a ellos también en otra ocasión. Así que con ustedes el pastor Moisés Blanco. Gracias. Feliz sábado. Me gustaría pedirle la ayuda a alguien. Si quería entregar un globo para todos ustedes. Si alguien me puede ayudar. ¿Sí? ¿Me ayudan los niños acá? Solo agarren uno porque no sé si hay para todos. ¿Está bien? ¿Sí? Agradezco por el momento de estar aquí. Le estaba diciendo a un amigo ahí que me estoy congelando yo aquí. Hace tiempo que no paso frío, entonces yo ya me estoy congelando aquí. Gracias por la invitación. En esta mañana yo quiero hablar para ustedes acerca de los sueños y sobre todo de ese sueño grande que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Y ese globo que usted va a recibir, o balón como le dicen en inglés, o vejiga como le dicen en portugués, o en el idioma como usted lo llame. Yo lo voy a llamar globo para que todos entendamos. Ese globo que usted va a recibir, imagínese que es el sueño que usted desea o lo que usted desea. Es su sueño. Usted ahorita está recibiendo su sueño. Usted va a tener 30 segundos, ¿sí? Usted va a tener 30 segundos para hacer lo que usted quiera con ese sueño. O sea, su globo es la representación de ese sueño que usted tiene o que usted desea o que usted anhela. ¿Todo el mundo entendió? Todo el mundo recibió un globo. Usted va a tener 30 segundos que yo voy a colocarlos aquí en la pantalla. Esos 30 segundos, ¿está bien? El momento que todo el mundo reciba su globo, entonces yo voy a soltar el cronómetro aquí y usted va a hacer lo que usted quiera con su sueño. El globo es la representación de su sueño. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene? ¿Está faltando alguien? ¿Aquí adelante está faltando? ¿Está faltando? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Todo el mundo tiene el globo? Bueno, usted tiene 30 segundos para hacer lo que usted quiera con ese globo, que es la representación de su sueño. ¿Sí? Vamos a ver. Tres, dos, uno, cero. Se acabó. No puede hacer más nada con su sueño. Lo que tenía para hacer solo eran esos 30 segundos. ¿Sí? Ahora ahí donde usted está, no sé que quizá los globos van a hacer un poco de ruido. Cierre sus ojos, abra su corazón a Dios y vamos a orar. Querido Padre Celestial, son momentos como estos, en los cuales nos separamos del bullicio, nos apartamos del día a día, del correr, y nos apartamos para encontrarnos contigo. Son estos momentos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y creemos que este momento aquí y ahora no será diferente en nuestra vida espiritual. Es por eso que invocamos una vez más la unción de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas, para que sea ese poder maravilloso, trabajando en cada uno de nosotros, mediante el poder de tu Palabra. Gracias a Dios por estar con nosotros en este lugar. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Hace más o menos unos 14 años atrás, más conocido como el Padre de los Globos o Padre Adelir, un sacerdote de la Iglesia Católico, radicado en un pequeño pueblo del departamento o estado de Paraná, en Brasil. Y él tenía un sueño. Y el sueño de él era que soñaba en volar de una ciudad hacia otra, llevado por globos. Y el Padre Adelir a sus 41 años, un sueño que nosotros podemos pensar puede ser el sueño de un niño, pero alguien de 41 años, ¿por qué arriesgar su vida de esa forma? Pero el Padre Adelir tenía ese sueño. Y el sueño de él era llenar la mayor cantidad de globos posible para poder volar de Paranaguá hasta Mato Grosso del Sur, otro estado cerca al estado de Paraná, en Brasil. Y el Padre decidió hacer realidad aquel sueño, y comenzó a llenar mil globos, pero no lo llenó como nosotros lo llenamos aquí con aire normal, él lo llenó de helio. Y el Padre llevaba aquellos mil globos, pensando hacer su recorrido. Como todo soñador, él hizo su propio traje, colocó su casco, se amarró una silla, aquellos mil globos, y entonces el Padre Adelir comenzó a emprender su sueño. Aquel trayecto que debería de ser de Paranaguá a Mato Grosso del Sur, llevado por el viento y las situaciones climáticas del momento que él no llegó en consideración ni tomó en cuenta el momento de realizar su sueño, él fue llevado hacia otro lugar. Y poco a poco, en cuanto él iba tomando altura, el teléfono se iba quedando sin señal. Y cuando él comenzó a ver que su ruta estaba cambiando de dirección, no era lo planeado que él tenía en su mente hacer, él comenzó a percibir que se estaba perdiendo de todos y de todo mundo en aquel momento. Rápidamente, la Marina de Brasil comenzaron a buscar al Padre Adelir. Todo el Ejército y toda la Armada, en todos los lugares, comenzaron a buscar al Padre Adelir. El Padre Adelir solo fue encontrado en el litoral de Mato Grosso tres meses después y lo que se encontró solo fueron esos globos en el océano. Fueron pocas partes del cuerpo de él que fueron encontradas, porque los tiburones ya habían devorado la mayor parte de su cuerpo. ¿Sueño o delirio? No es lo mismo soñar con algo y ponerlo delante de nosotros y seguirlo adelante que estar delirando con algo que realmente nos va a llevar a una tragedia como esta. Él se tornó famoso en Brasil porque a sus 41 años el Padre Adelir que emprendió este sueño acabó en un desastre y sobre todo acabó tirando su vida. O me diga si este sueño de este padre es sueño o delirio. Un joven chino que vendió a su hija de 19 días por comprar un iPhone y una motocicleta. ¿Es un sueño o un delirio? Las personas hoy en día están soñando con cosas pasajeras de tal forma que se están olvidando que ese sueño realmente no es un sueño y si un delirio. Y en la Biblia nosotros encontramos un joven soñador. En el capítulo 37 de Génesis. El capítulo 37 de Génesis a partir del capítulo 5 nosotros encontramos la historia de José. Génesis capítulo 37 versículo 5. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Recuerden el contexto. Ya los hermanos odiaban a José porque José vivía contando para sus padres lo que sus hermanos hacían fuera de casa o cuando no estaban al alcance de sus padres. Y entonces cuando él comienza a relatar sus sueños a sus hermanos ahora sus hermanos llegan a aborrecer más todavía. Y entonces José no se importando con las burlas, no se importando con lo que los hermanos pensaban del sueño de él. Él comienza a contar su sueño. Y entonces dice, él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaban, atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al millo. Imagínense cómo se han de haber sentido los hermanos. Si ya lo aborrecían porque le contaba a sus padres todo lo que ellos hacían. Ahora que comienza este sueño y comienza de esa forma en la cual se está poniendo en el centro del sueño y diciendo que sus hermanos se postraban delante de él, imagínense lo que estarían pensando sus hermanos. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y le aborrecieron aún más a causa, ¿a causa de qué? A causa de sus sueños y sus palabras. Pero no solo soñó eso, José. Se me quitó el... No solo soñó eso. Aparece otro sueño, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos también. Y a su padre, le rep... Y contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, El sueño dice, aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas inclinabas a mí. Y ahora su padre también entra en escena. ¿Qué sueño es este que soñaste? Le dijo, ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, dice la Biblia, versículo 11, Le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Nada es tan ruin que usted no puede empeorar. Ya la situación de José era difícil porque él sabía en la condición que se encontraba delante de aquellos que deberían de amarlo, su familia. Y nada en la vida es tan ruin que usted no consigue empeorar. Y es que a veces nos encontramos delante de situaciones que sabemos que son adversas, que son difíciles en nuestra vida. Y a veces en lugar de mejorarlas las empeoramos. Es como me contaba un amigo en el trabajo en estos días, ¿no? Está esa famosa idea hoy del sugar daddy que le llaman, ¿no? Una persona adulta con una joven. Y entonces viene mi compañero de trabajo y le dice al señor, esa es su nieta, le dice. No, le dice. Es mi esposa. Y entonces, ah, pero la ha de haber conocido hace mucho tiempo, le dice él queriéndola arreglar, ¿no? Y entonces le dice, no, no, la conocí recientemente, le dice. Entonces, mejor me voy a callar, dijo él. No hay cosa ruina en la vida que nosotros no consigamos empeorar. Y la primera cosa que yo me quiero detener en esta mañana es en este punto aquí. Lo que tiene tu atención lo tiene a usted y a mí. Si José hubiese parado para ver las críticas de los hermanos, o cómo sus hermanos le tenían envidia, cómo lo rechazaban, o cómo vivían hablando mal de él, un sueño se acabó, ¿eh? Se acaba de terminar un sueño. Se acabó el sueño. Lo que me llama la atención es que José no prestó atención a esos detalles de la vida. Hoy nosotros vivimos en una era rodeado de tantas cosas. Ahí tenemos una soñadora. ¿Ve animada a esa soñadora usted? ¿Sí? En 2016 fue realizado las Olimpiadas en Brasil. Yo hablo bastante de Brasil porque es donde he vivido mis últimos años. En 2016 fue realizada las Olimpiadas. Y esta mujer, Joana, viralizó en las redes sociales. Recuerde, lo que tiene su atención lo tiene a usted y a mí, nos tiene atrapados. Y esto viralizó porque Joana fue designada a hacer salvavidas en la piscina olímpica de las Olimpiadas en Brasil. Miren la animación de Joana. Va peligroso y que Michael Fells se ahogase, ¿no? Peligroso. Y viralizó justamente por eso. Porque Joana estaba en aquel lugar, pero ella no estaba tan animada porque sabía que aquel lugar no era uno de los mejores lugares para estar. Pero lo que tiene nuestra atención, nos tiene a nosotros. Y no podemos dejar de hablar en este punto sin tocar lo que son las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales ya dices, ah, de nuevo. Y a veces pensamos que solo los jóvenes o adolescentes están involucrados en las redes sociales. Pero los adultos también están hoy muy allegados a lo que son las redes sociales. Hoy usted le pregunta a un joven, adolescente, ¿cuál es el sueño de él para su vida? Ser youtuber, ser influencer. Hoy nadie quiere estudiar medicina. Nadie quiere ser ingeniero. Nadie quiere tener una profesión como antes cuando usted le preguntaba. Hoy todos quieren ser youtuber. Y lo peor es que la mayoría de estos youtubers no viven un sueño, sino que un delirio. O dígame usted si esto es un sueño. Un youtuber que con el afán de conseguir like se encerró en una caja y se mandó por correo a sí mismo. Casi muere ahogado en ese intento de encerrarse en esa caja. Todo por el delirio o por los sueños que ellos le llaman de tener muchos likes y muchos seguidores en las redes sociales. ¿O qué decir de estos jóvenes? Cada uno se colocaba, se gramplaba 30 veces en la espalda con el afán de conseguir muchos likes. El que más me llamó la atención, este pues no tengo ni que decir, un joven en vivo por conseguir likes con una tenaza sacándose un diente de su propia boca. Pero este fue el que más me llamó la atención que ocurrió aquí en los Estados Unidos. Una joven pareja, por el Facebook, llamaron a todos los seguidores que tenían en las redes sociales, por Twitter, Instagram. Y todas las redes sociales imaginadas comenzaron a decir, hoy a las 8 de la noche haremos algo inédito en nuestra red social. Todo el mundo estaba a la expectativa. La novia de este joven, antes de hacer lo que iban a hacer a vivo por Facebook a las 8 de la noche, colocó en su cuenta de Tiret que todo estaba siendo autorizado por el novio de ella, para realizar lo que ellos irían a realizar. Cuando llegó el momento, todo el mundo a la expectativa, a las 8 de la noche, millones y millones de usuarios se conectaron para ver la live de aquellos jóvenes en Facebook. ¿Y cuál era la idea bizarra que ellos irían a realizar en ese momento? Que aquel joven iría a colocar un libro de mil páginas en su pecho, mientras la enamorada le disparaba. Y ellos irían a mostrar al mundo que un libro de mil páginas consigue contener una bala o un disparo a cierta distancia. Llegó el momento esperado, el joven se acostó, el joven dijo, estoy haciéndolo de libre y espontánea voluntad. La chica dio unos ciertos pasos hacia atrás, él se colocó el libre en el pecho, ella le disparó e infilazmente aquella live terminó en una tragedia. Todo por conseguir live en la vida, esos no son sueños, esos son delirios de personas que simplemente quieren la fama de este mundo. Y José no se importaba con eso, José no quería la fama de este mundo, José miraba hacia arriba como dice Colosense. José miraba las cosas del cielo, José aguardaba a Jesús al igual que nosotros aguardamos. Y el mayor sueño de José era un día poder estar con Jesús. Dice, pero ¿por qué nosotros entonces no estamos soñando de la misma forma que la Biblia quiere que soñemos? Génesis capítulo 37 sigue el relato. Versículo 12, ahí donde nos quedamos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas. José termina de contar el sueño a sus hermanos, a su padre, y ahora entonces sus hermanos salen, y salen para Siquén, a apacentar las ovejas. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando en el errante por el campo, y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados, ¿dónde están apacentando? Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Probablemente José tuvo que caminar a una distancia de unos 97 kilómetros. Como todo joven soñador, José era alguien que obedecía así a sus padres, y por eso probablemente él decide ir. Lo interesante de este relato es lo que pasa a partir de ese momento. A partir de que José va y busca a sus hermanos. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron, cuando ellos lo vieron, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarlo. Esto en las redes sociales le podríamos llamar de los haters, ¿no? Los haters, aquellos que hacen bullying, aquellos que se ponen a decir cosas en las redes sociales. O sea, cuando ven a José de lejos, ellos ahora conspiran algo malo para la vida de José. Y dijeron el uno al otro. He aquí viene el soñador. He aquí viene el soñador. Y es que pasa mucho eso cuando usted tiene un sueño real con Dios. Cuando usted está soñando con la eternidad, las personas te van a llamar, irónicamente, de soñador. Porque las personas nos van a ver y van a decir, mire ese soñador estorando antes de comer. Mire ese joven, ese adulto, ese adolescente, no viene a la escuela los sábados. No va al trabajo los sábados. Intenta hacer lo mejor posible para Dios. No hace las cosas que las personas comunes hacen que no tienen el mismo sueño que él tiene. Y comienzan a llamarnos de soñadores con algo que probablemente para ellos no es un sueño. Pero para nosotros sí es un sueño. Porque por la fe creemos que eso es una realidad presente. Y José sabía de eso. Y sus hermanos lo llaman de soñador. Y mucha gente nos va a llamar de soñadores cuando nos vean haciendo cosas diferentes que van en la contramano de este mundo. Muchos nos llamarán de soñadores locos probablemente cuando vean que nosotros somos personas que andamos no conforme a las cosas de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Y ellos llamaban a José. Ahí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo. Y echémoslo en una cisterna. Y echémoslo en una cisterna. Y diremos. Alguna mala bestia lo devoró. Y veremos que será de sus sueños. Nosotros nos hemos preocupado y el hermano estaba hablando bien colocado el tema sobre nuestros jóvenes, nuestros niños. Hoy los superhéroes para nuestros hijos son estas cosas aquí. Digo nuestros hijos porque tengo dos niños. Son estas cosas aquí. Los vengadores. Son los superhéroes. O que decir de la liga y la justicia. Pero ahora ya no son más ellos. Ahora ya pasaron los influencers y los youtubers. O los tiktokeros o los que aparecen en TikTok. Y ahora son estos los superhéroes de nuestros hijos. Ahora si ellos se quieren vestir de una forma, la referencia son este tipo de personas. Pero déjeme decir una cosa. La mayoría de esos referentes humanos que nosotros tenemos son personas vacías que no tienen propósito de vida. Y que muchas de ellas, muchas de esas personas han terminado suicidándose. Algunos de esos usted los conoce. Todos ellos tienen algo en común. Que todos ellos se quitaron la propia vida. Todos ellos se quitaron la propia vida. Y quizás vale recordar uno de ellos que más me llamó la atención. Fue la de Robin Williams. ¿Ustedes se acuerdan? Algunos vieron películas de ellos. Una de las frases que él escribió en sus redes sociales. Poco días antes de morir dijo. Yo había pensado siempre. Dice que lo peor en la vida. Era morir solo. Pero me he dado cuenta. Pero me he dado cuenta. Que lo peor en la vida. Es morir. Rodeado de personas. Que te hacen sentir solo. Y es que pasa. José estaba rodeado por la familia. Era un soñador. Pero aparentemente estaba solo. Porque las personas que esperamos. Que lleguen más cerca de nosotros. O que nos abracen en momentos de dificultad. Son las que menos se acercan a nosotros. Y es ahí donde usted tiene que recordar. Que su sueño no es de este mundo. Su sueño pertenece a las mansiones celestiales. Nosotros tenemos que ver hacia arriba. De donde esperamos a Jesús. Paremos de ver las cosas de esta tierra. Comencemos realmente a vivir la vida cristiana. Como Dios quiere que la vivamos. Ese es un desafío grande. Porque ser soñador. Todos pueden soñar. Pero tu sueño se puede convertir en un delirio. Tu sueño puede tornarse en una tragedia. Como la del padre delirio. Mi sueño puede convertirse en una tragedia. Cuando yo dejo de soñar las cosas que Dios quiere para mi vida. Porque los sueños de Dios son mejores. Que mis propios sueños. El problema es que nosotros queremos las cosas. A nuestra forma. A nuestro gusto. Y a veces llegan las personas. Nos atacan. Y comenzamos nosotros. A dar un paso atrás. En relación a nuestro sueño. A veces llegan las personas. Nos quitan la túnica. Como se la quitaron a José. Rasgan la túnica. La tiran. Nos tiran dentro del pozo. Y cuando estamos ahí dentro del pozo. No sabemos más que hacer con nuestra vida. Y a veces las personas llegan y colocan aquella barrera. Para que nosotros no continuemos con nuestros sueños. Y déjenme ir finalizando con una ilustración. Para ustedes entender mejor. Como nosotros. A pesar de que Dios ya. Trazó todo ese gran sueño. Y ya trazo todo ese gran sueño para nuestra vida. Como nosotros queremos que el sueño sea. Como nosotros queremos. Imagínese usted y yo. Siendo invitados a un cumpleaños. El cumpleaños de la persona más rica de los Estados Unidos. Más millonario. No sé quién es. No tengo idea ahora. Cada día surge uno diferente. Uno nuevo. Dependiendo de cómo estén las acciones. Así que. Es difícil hoy establecer el récord del más millonario del mundo. Vamos a colocar al presidente Biden. Para ustedes tener una referencia. Como ilustración. Imagínese que el presidente Biden. El hijo de él. Lo invitó a usted. A su cumpleaños. Usted es el mejor amigo del hijo del presidente. Y usted va a aquel cumpleaños. Él le manda la invitación. Le dice. Mira. El domingo a las 10 de la mañana. Va a llegar alguien a recogerte a tu casa. Porque este cumpleaños. Lo quiero celebrar diferente. Usted no sabe qué va a pasar en aquel cumpleaños. Pero es su mejor amigo. Usted acepta la invitación. Sube en aquel carro. Y ahora lo llevan hacia aquel lugar. Donde va a ser realizado aquel cumpleaños. Cuando llega hacia aquel lugar. Donde el cumpleaños va a ser realizado. Usted se depara que lo están llevando al aeropuerto. Y usted dice. Pero un cumpleaños en el aeropuerto. ¿Qué será que va a ser el hijo del presidente? Usted confía en su amigo. Baje en el aeropuerto. Y entonces ahora entra y se depara. Con que no solo está usted con el hijo del presidente. Hay 10 personas más. Y entonces ahora todos juntos. Dice. Ahora sí. Tú ya llegaste. Mi mejor amigo. Ahora estamos listos. Yo los he invitado a todos. Dice el hijo del presidente. A mi cumpleaños. Y de esta vez lo haremos de una forma diferente. Mi padre me ha regalado. De cumpleaños. Un avión. Y yo quiero que todos nosotros. Hagamos un viaje. Que recorramos la ciudad de Washington. Todo el área metropolitana en avión. En conmemoración de mi cumpleaños. Usted al ser el mejor amigo de él. Dice. Bueno y decide. Me voy a subir. Vamos juntos. Voy con mi mejor amigo. Somos los primeros a subirnos al avión. Toman los mejores lugares. La ventana que a algunos les gusta. Para poder ir viendo todo el trayecto. Y ahora ustedes están dentro del avión. Pero dentro del avión. Comienza a pasar algo inesperado. Algo que nadie se esperaba. Un avión nuevo. Regalo. Y comienza aquellos movimientos bruscos dentro del avión. Que nadie se los esperaba. Y no solo aquellos movimientos. De repente las mascarillas comienzan a caer. Y entonces ahora el capitán comienza a avisarles. Hemos perdido uno de los motores del avión. Y intentaremos hacer un aterrizaje forzado. De repente continúa el capitán. Y se dan cuenta de que la situación está empeorando. Y entonces ahora el capitán le dice. No dará tiempo para que intentemos hacer un aterrizaje forzado. Lo que iremos hacer es que cada uno irá a tomar. Un paracaídas. Y iremos a saltar al vacío. Para salvarnos. Es la única opción que tenemos. Ahora todo el mundo. Nadie tenía experiencia en paracaidismo. Ahora todo el mundo con miedo. Y se quedan. Y dicen. ¿Y ahora quién será el que se va a lanzar primero? El mejor amigo que es usted. Ahora de un paso atrás. No quiere ser el primero a ser lanzado al abismo. O al vacío. De aquel avión. Ahora usted dice. Todo el mundo ve para las chicas que están ahí. Dice. Las mujeres primero. Y entonces colocan. A una chica. Enfrente. Le colocan el paracaídas. Y entonces. Antes de saltar. La chica dice. Yo confío que este paracaídas. Me va a salvar. De este accidente que estamos a punto de tener. Pero. No podría ser este paracaídas. De color rosa. El capitán le dijo. Infelizmente. Solo tenemos de los mismos colores. Y entonces. Lanzaron a la chica. Al vacío. Después venía el siguiente. Y ahora este. Le ponen el paracaídas. Y antes de lanzarse. Dice. Pero el sol está muy fuerte. ¿Será que no tienen unas gafas oscuras. Para yo poderme lanzar. Y poderme salvar. Infelizmente. No tienen las gafas. No tenemos gafas oscuras. Saben. Dios ya hizo todo. 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 Para que nosotros. Hagamos parte del sueño. De la eternidad. Junto con él. Pero a veces. Nosotros queremos. Que sea de la forma. Que nosotros. Pensamos que es la mejor. Y él nos quiere salvar. Y él quiere que ese sueño. Se haya una realidad. Aquí. Y ahora. En cuanto vivimos. Nuestro día a día. En cuanto vivimos. En nuestro trabajo. En la escuela. Donde quiera que vamos. Él quiere que ese sueño. Sea una realidad. En nuestra vida. Pero nosotros. Queremos. Y le decimos. Señor. No puede ser este sueño. De otra forma. Señor. Porque tengo que enfrentar. Los haters de la vida. Porque tengo que enfrentar. Críticas de la vida. Por causa de mi sueño. Y a veces le decimos a Dios. Señor. Porque tengo que. Enfrentar situaciones adversas. Que parece que aquel. Que no cree en el sueño. Que yo creo. Le va mejor que a mí. Y a veces. Cuestionamos a Dios. Pero saben una cosa. En ningún momento. De la historia de José. Veo a un José. Reclamando. Mismo. Estando en el fondo. Del pozo. Lo único que él hizo. Fue ver. Hacia arriba. Y no hacia abajo. No hacia abajo. No hacia abajo. Porque cuando usted. Tiene un sueño. Y el sueño. No es suyo. Sino que es el sueño de Dios. Para su vida. Y mi vida. Aprendamos a vivir. En relación a ese sueño. Yo no sé. Si en esta mañana. Yo estoy hablando. Para alguien. Que al igual que José. Se están burlando. De usted. Por su sueño. Yo no sé. Si estaré hablando. Para alguien. Que vive. Queriendo. Cambiar. Modificar. El sueño de Dios. Para su vida. De acuerdo a su voluntad. Yo no sé. Si estaré hablando. Para alguien. Que quizás. Este en el fondo. Del pozo. Y no ha conseguido. Ver hacia arriba. Ver hacia arriba. Yo no sé. Si estoy hablando. Para alguien. Que ya fue tirado. De su vida. Cosas importantes. Al igual. Que de José. Fue tirado. Su túnica. Yo no sé. Si estoy hablando. Con alguien. Que en este momento. Se encuentra. En el fondo. Del pozo. Y necesita. Al igual. Que José. Ver hacia arriba. Ver a su salvador. Y ver el poder. Transformador. De Dios. En su vida. Porque el resto. De la historia. Usted lo conoce. José. Fue llevado. Cautivo. No se importó. Con eso. No se quejó. Pero Dios. Lo colocó. En aquel lugar. Para poder salvar. Toda una nación. De aquella. Ambruna. Que vendría. Seguidamente. En la vida. Del pueblo. De Dios. Porque cuando Dios. Tiene un sueño. Dios. Lo hace realidad. Y el sueño. Mayor. De Dios. Es poder verlo. A usted. Y a mí. En las mansiones celestiales. Vivamos la altura de ese sueño. No dejemos que los afanes de esta vida. O que nuestro deseo. O nuestras pasiones. Nos lleven a querer vivir este sueño. Como nosotros pensamos que debemos vivir. Dejamos. Dejemos. O continuemos dejando. Mejor dicho. Que la palabra de Dios. Continúe siendo nuestro guía. Hacia. Hacia ese sueño. Hacia ese sueño maravilloso. Que Dios. Quiere a concretarlo. En nuestras vidas. En esta mañana. Yo quiero orar por ustedes. Porque yo sé. Yo sé. Yo sé lo difícil. Yo sé lo difícil. Que es vivir. O pasar. Situaciones adversas. En cuanto uno está soñando. Con algo grande en la vida. Yo sé lo difícil. Que es. Enfrentarse. Geires. La vida. Diciéndole a usted. Estás loco. Ese sueño. Nunca se cumple. Eres una tercera generación. De adventistas. Creyendo en la segunda venida de Jesús. Pero eso nunca se cumple. Yo sé lo que es. Percibir personas. Tirándonos. Dentro del pozo. En el fondo del pozo. Y es ahí. Donde usted y yo. Tenemos que recordar. Al igual que José. Mirar hacia arriba. Porque de hecho. En ese lugar. Solo tenemos dos opciones. O mirar hacia abajo. Y ahogarnos. En la propia agua del pozo. O mirar hacia arriba. A los cielos. De donde esperamos. A nuestro maravilloso. Y buen salvador. Jesucristo. Que en esta mañana. Usted y yo. Podamos ver hacia arriba. Y que el sueño. Que Dios tiene. Para nosotros. Pueda ser. Una realidad. Porque como. Dice Isaías. Mis pensamientos. No son vuestros pensamientos. Mis caminos. No son. Vuestros caminos. Y finalizo. Con Habacuc 3.6. Los caminos. De Dios. Son eternos. Y es a esa eternidad. Que nosotros. Soñamos. Y amamos. O si no la soñamos. Y no la amamos. Deberíamos de aprender a hacerlo. A vivir. En percepción. De ese sueño. De Dios. Para mi vida. Yo quiero orar. En esta mañana. Para que Dios nos ayude. A vivir en percepción. De ese sueño. Piensa en su sueño. Usted se va a llevar ese globo. A su casa. No se que va a hacer. Pero imagínese. De este momento. Acuérdese de este momento. Que este momento. Le pueda servir. Para encarrilarse. Dentro de ese sueño. Que Dios tiene. Para su vida. Y para mi vida. Y que Dios. Con su poder. Mediante el Espíritu Santo. Nos ayude. A ser valientes. Como José. Que a pesar de las adversidades. Problemas. Situaciones. Y todo lo que pueda venir. En frente. Nosotros sigamos adelante. En ese sueño. Que Dios tiene. Para nosotros. Vamos a orar. Pedí para colocarse en pie. Orar a Dios. Para que Dios nos ayude. A seguir adelante. En nuestra jornada espiritual. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santo y glorificado. Sea tu. A veces parece tan difícil. Alcanzar nuestro sueño. O que nuestro sueño. Se torne realidad. Porque a veces. Nos deparamos. Con situaciones. Que debían. Nuestro foco. De ese sueño. Que tú tienes. Para nuestra vida. A veces nos deparamos. Con momentos. Difíciles. Que nos hacen olvidar. Hacia donde vamos. Y a donde pertenecemos. Dios. Es por eso. Que en esta hora. Por el poder de tu santo espíritu. En nuestra vida. Pedimos. Para que el Señor. Pueda tirar de nuestra vida. Todo aquello. Que obstaculiza. Que nosotros. Veamos con los ojos de la fe. Ese sueño. Echa una realidad de nuestra vida. Remueve de nuestra vida. Aquellos impedimentos. Aquellos obstáculos. Aquellos. Rasgos de carácter. Que a veces. Estorban en nuestra vida espiritual. Para seguir con nuestros sueños. Que tú puedas transformarlo. Que tú puedas moldearlo. Que nos puedas ayudar. A que un día. No muy lejos. Así como estamos aquí. Reunidos. En tu presencia. Podamos permanecer. Para siempre. En tu presencia. En las mansiones celestiales. Dios de amor. Ayúdanos. A vivir. Aquí. Ahora. Ese sueño. Tan grande. Que tú tienes. Para tus hijos. Bendice. A cada joven. Adolescente. Adulto. Que está aquí presente. Y ayúdanos. A seguir adelante. En nuestra jornada espiritual. Con la seguridad. Y la certeza. Que tú estás con nosotros. Pedimos. Y agradecemos todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Moisés. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Que Dios. Me bendiga. Grandemente. En cuanto. De todos. Los que estamos aquí presentes. Le agradecemos. Al pastor. Por estar con nosotros. La segunda vez. La vamos contando. Este. También. Le mandamos. Un saludo. A su familia. No pudieron estar. Pero. Agradecemos. Porque. Le dio la oportunidad. Al esposo. De estar con nosotros. ¿Verdad? Ellos tenían. Otro. Otro compromiso. También. Este. Después de esto. Vamos. Cuando cerremos. Vamos. Para arriba. No necesita ticket. Para entrar a la cafetería. Como lo hicimos en la mañana. Pero ellos tienen. El número de personas. Adultas. Eh. Y también. El número de niñas. De diez años. Y. Diez. Once. Doce. Y también. Los nenes chiquitos. Así es que. Ellos van a contar. Las personas. Ya tienen. El número de las personas. Que van a entrar. Muy bien. Que Dios les bendiga. Y seguimos con nuestro programa. Y ahora. Para. Concluir. Vamos a. Cantar nuestro. Hipno. Tema. No temeré. Así que. A los cantores. Vengan por aquí. de pie por favor. Sí. 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 Si yo muerto vivo estoy, cuando nadie se pregunta, ¿por qué solo y triste voy? Cuando tengo pesadas cargas que no me dejan vivir, pronto siento yo sus brazos abrazándome y decir, Apóyate en mí, cuando te sientas caer, cuando mal todo está saliendo, mi mano cerca está. Apóyate en mí, cuando sangre a tu corazón, cuando estás abandonado encontrarás amor en mí. Cuando el cielo se ve cruento, temerosos mis pasos van, cuando no puedo seguir, mi vista se eleva a ti. Que me da seguridad, pues mi salvador es Él, le escucho dulcemente a mi corazón decir, Apóyate en mí, cuando te sientas caer, cuando mal todo está saliendo, mi mano cerca está. Apóyate en mí, cuando sangre a tu corazón, cuando estás abandonado encontrarás amor en mí. Apóyate en mí, cuando te sientas caer, cuando mal todo está saliendo, mi mano cerca está. Apóyate en mí, cuando sangre a tu corazón, cuando estás abandonado encontrarás amor en mí. Pastor Cáceres, ¿quiere venir a tener la oración final? Ok, gracias. Cerramos los ojitos, vamos a orar. Chicos, cae, cae, let's pray, let's pray, vamos a orar. Cerramos los ojitos, vamos a orar con Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tenernos en este lugar. Gracias por tu bondad, tu misericordia. La naturaleza es el segundo libro que nos habla de tu amor. Permite pues que este día lo aprovechemos, conociéndote más, acercándonos más a ti, para que podamos, mi Dios, tener, desarrollar esa relación que tú deseas tener. Gracias por el Ministerio de Jóvenes que está organizando todo este evento. Permite, mi Dios, que lo que resta del programa también sea de bendición, que todo salga de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Ahora vamos todos a participar de estos alimentos, oramos por ellos, bendícelos, purifícalos. Quédate con nosotros a comer, que este día podamos disfrutar de tu bendición, de tu presencia. Gracias por tu palabra, que tu bendición esté con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Si no fueres como un niño. Gracias. 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 Gracias.